Hola perdidas, ¿cómo andan tanto tiempo? Primero que nada, quiero desearles un feliz año nuevo para todos y obviamente desearles lo mejor a lo largo de este año. Bien, estoy acá para comentar un poco lo que ha estado pasando en estos últimos meses. Creo que la primera vez que grabo un video después de dos meses, o sea, es una locura. Así que sí, bueno, como saben, estuve bastante muerto, desaparecí nuevamente. Si quieren saber más o menos qué es lo que me ha llevado un poco a todo esto, es que ya he hecho un video, lo tendrán acá en la pantalla, si no lo tendrán en la descripción o donde sea, que bueno, básicamente resume bastantes cosas de las cuales por las que el canal está medio muerto, por las cuales medio desaparecí y todo lo demás. A pesar de que unos meses después, un mes después creo que hice un evento llamado la Show Cup, un torneo de Fortnite, y después de ahí sí que desaparecí totalmente hasta el día de hoy. Así que bueno, básicamente quería comentarles eso, ¿no? De que, bueno, más que nada recordarles un poco los motivos por los cuales desaparecí. Pero bueno, si no van a ver el video, se los resumo rápidamente. Básicamente, Dokkan, digamos que fue un año complicado en 2023. También en parte como que tanto, bueno, el juego en sí, como lo están llevando, las unidades, los esas, y digamos que ese cúmulo de cosas me ha ido decepcionando poco a poco. También obviamente hay factores un poco externos a Dokkan, que esto no me acuerdo si lo comenté en el video. Pero digamos que básicamente me fui desmotivando un poco a poco por cómo llevaba el 2023. Literalmente pasaba de un 2022 donde tenía unas muy buenas estadísticas y el canal iba creciendo, a un 2023 donde era todo lo opuesto. Pero también creo que se debe también a una, bueno, a varias cosas, ¿no? Yo creo que el factor más importante, digamos, es culpa mía que, digamos, bueno, hice menos videos en 2023 que en 2022 y también, digamos, como que también fue un poco más flojo en este año. Así que bueno. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de este año 2023 y vamos a pasar al nuevo año 2024, el cual, por supuesto, tiene una decisión que, bueno, si están acá, supongo que les interesa saber qué es lo que voy a decidir y qué es lo que va a pasar con el canal, ¿no? Digamos que este video se lleva al siguiente paso, así que supongo que les interesará saber qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Bien, en este año 2024 la verdad es que he decidido dejar definitivamente la vagancia. Efectivamente. Este año he tomado la decisión de dejar por completa la vagancia, la flojera, y concentrarme en el canal, concentrarme, ya sea, bueno, en las distintas redes sociales. He decidido concentrarme y empezar a realmente a ordenarme y a progresar. Básicamente vamos a dar inicio a una nueva etapa y que me disculpen los brasileños por robarles el eslogan, que esta nueva etapa va a llevar como nombre orden y progreso. Digamos que la idea es organizarme para poder progresar, ya sea en bastantes ámbitos, porque esta decisión de orden y progreso es como lo resumo yo, pero no solo aplica a lo que son mis redes sociales, también implica a nivel personal, que también tengo bastante desorden, pero poco a poco en estos meses he ido ordenando, y también quiero llevar un poco de desorden a esta parte de mi vida, que es el tema de hacer videos directos y jajaja y todo eso. Así que bueno, básicamente es para confirmarles chicos que me quedo, que voy a seguir haciendo videos, voy a seguir haciendo cosas, tengo ganas encima, así que digamos que he descansado, tengo muchas ideas, voy a ahora sí o sí me voy a poner a hacerlo, porque si no lo hago nadie lo hará, dijo Goku. Con Dokkan obviamente la idea es seguir en este canal con Dokkan, por supuesto, la verdad que poco a poco he ido recuperando un poquito esas ganas de jugar Dokkan, han sacado unidades la verdad bastante interesantes, a pesar de que ahora en la global estamos bastante muertos con el tema de Super Trunks y todo lo demás, pero yo creo que en general viene una buena época para Dokkan, también creo que viene una buena época para, sin salir de Dokkan, variar un poco el contenido sobre Dokkan, entonces yo creo que eso es lo que más me llama la atención ahora mismo, o sea, seguir subiendo cosas de Dokkan, pero darles una vuelta de tuerca, como fue en su momento sacar la historia de Vegito, la historia de las millones de descargas y otro tipo de videos que nunca llegaron a salir y que probablemente salgan a lo largo de este año. Yo creo que más gameplay, yo creo que, no sé si cómo lo ven ustedes, pero yo creo que a día de hoy no, no, como que no está tan interesante ver tanto gameplay de Dokkan, entonces yo creo que variar un poco eso, llevarlo por otro lado, yo creo que puede ser lo mejor, tanto para ustedes como público y tanto para mí, porque para mí es un desafío y creo que para ustedes sería como ver algo relativamente fresco, entonces yo creo que nos beneficia a ambas partes. Y también, como dije, en este canal voy a enfocar en Dokkan, porque tengo la intención de revivir mi canal secundario, para hablar de cosas más generales de Dragon Ball, y por ahí, si me da la vida, hacer otro canal para hablar de otras cosas que tengan que ver con Dragon Ball, o incluso usar ese canal secundario para poder hablar de otras cosas que no sean de Dragon Ball. Obviamente el link lo tiene en la descripción, por si les interesa pasarse. La verdad es que no sé cuándo voy a subir un video en ese canal, pero la intención que tengo es por lo menos subir dos videos al mes, para más o menos mantener un ritmo en ese canal secundario, y obviamente sin dejar de lado este canal principal, y a la vez poder tener un equilibrio entre la vida dentro y fuera de internet, que pienso yo que es bastante importante. Así que bueno, eso es más o menos para resumir un poco qué es lo que va a pasar de acá en adelante. También quiero recordarles que el día 14 y 21 de enero, bueno, vámonos, porque yo realmente solo voy a prestar el canal, no voy a hacer nada, pero en mi canal de la Plataforma Morada, va a haber un evento bastante especial que lo organiza un amigo mío, que bueno, como él no es streamer, me pidió el canal para poder transmitirlo, y si que sí, transmitilo desde mi canal, no hay ningún tipo de problema. Bueno, se llama la Copa Pistón, es un evento organizado, bueno, por este amigo, por el señor Zeta, que supongo que tendrán ahí en pantalla su Twitter. El evento es la Copa Pistón, es un torneo de Budokai Tenkaichi 3, bueno, con los mods, que bueno, hace ver como que tenemos lo más reciente, el Ultra Instinct y todas esas cosas, ¿no?, que salieron en Dragon Ball Super. Y bueno, digamos que hay varios streamers, o creadores de contenido de Dragon Ball conocidos en este evento, así que yo que ustedes me paso. Yo les digo que igual va a haber el sorteo que yo creo que va a ser el día viernes, que como digo, yo lo digo que es el que presta el canal, así que a mí no me van a ver. Y bueno, digamos que a pesar de este video de anuncio de que sigo vivo para este 2024, o sea, de por sí no empieza esta nueva era de orden y progreso, sino que va a empezar un poquito más adelante, porque estoy preparando bastantes cosas para los canales y las redes sociales, porque bueno, quiero cuando decida decir, bueno chicos, oficialmente empieza la nueva era, quiero que tener chat todo preparado y por lo menos, viste, para estar un poco más tranquilo por ese sentido y volver por todo lo alto. Así que bueno gente, este video sí es un poco raro, no sé qué es lo que quise explicar, pero bueno, yo creo que la idea principal se entiende, y es que este 2024 la intención es comerse el mundo. Vamos a ver si nos sale, este también es un poco para el action del futuro de finales de 2024, así que más vale que te pongas las pilas action del futuro y digas, me hice caso. Pero bueno, nada más que decir chicos, espero que me acompañen en esta nueva etapa, los que vengan, los que ya vienen de antes y los que se van a ir, bueno, gracias por estar al tiempo que haya sido. Y bueno, bienvenidos, no oficialmente, pero bienvenidos al año 2024 con O Action Z, donde probablemente las cosas cambian. Ahora sí, sin nada más que decir, un saludo.